Hoy os traigo, no sé si lo sabréis o no, una idea sobre el yogur. Estamos acostumbrados completamente a utilizar el litro y el yogur. Dejamos yogur para volver otra vez a utilizarlo en las yogurteras. Pues, la verdad es que tampoco necesitamos eso. Necesitamos guardar cuando hacemos quesos, quesos frescos. Utilizamos el yogur para el queso fresco, para meterlo en tartas y esas cosas. El suero. Este, lo tengo hecho de ayer. Con solamente suero. Suero. Entonces, solamente tenemos que guardarlo. Se le echa una cantidad. No hace falta ni siquiera el yogur. Se le echa la leche. Y sencillamente la yogurtera. Y vuelveis a tener yogur a partir del suero. Y eso es todo. Solamente era un consejito de los míos. Que nada, que saluditos, saluditos. Saluditos.